El Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR es autosostenible, así lo dio a conocer la nueva gerente Maricel Ortiz Ramírez. En los próximos días se pondrá en funcionamiento las líneas de crédito que ofrece el Instituto. Ante la Asamblea Departamental de Arauca se presentó la nueva directora del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR, Maricel Ortiz Ramírez. Según la nueva gerente, el IDEAR es autosostenible. El Instituto de Desarrollo de Arauca es una entidad que está administrativamente muy bien organizada. Acaba de pasar una reorganización que se realizó en el año 2017 con el decreto ordenanzal de ese mismo año, donde vemos que se ha hecho una distribución de las cargas laborales, se han separado algunas áreas y se han creado otras como es la Oficina de Riesgos, que es muy importante para el funcionamiento de esta entidad y que pueda ser competitiva a nivel de las demás entidades a nivel nacional. Para Maricel Ortiz Ramírez, gerente de IDEAR, el operador es para poder garantizar que los recursos que presta el Instituto no se pierdan. Sí, dentro de este decreto ordenanzal quedó de que las líneas de crédito agropecuarios empresariales debían ser a través de un operador que permitiera o garantizara que estos recursos se hicieran a través de ellos para mitigar el riesgo, toda vez de que la cartera que tiene el IDEAR, la mayoría, su gran porcentaje está representada en estas dos líneas de crédito. Entonces, una de las formas para mitigar el riesgo, esa fue, digamos, como el objeto por el cual se creó o se incluyó dentro de este decreto ordenanzal el convenio con un operador. En este momento estamos trabajando con todo el equipo jurídico del IDEAR y con el equipo directivo también de la misma entidad con el fin de analizar y mirar de qué manera nosotros podemos llegar a toda la comunidad del Departamento de Arauca. La funcionaria manifestó que uno de los compromisos del gobernador es de fortalecer las líneas de créditos. También es un compromiso que tiene el señor gobernador, el doctor Facundo Castillo, para que nosotros podamos construir futuro con estas líneas de crédito, fortaleciendo estas líneas y llegándole a la comunidad, especialmente en la línea del campo, donde podamos apalancar proyectos productivos, la parte comercial que también ha sido bastante golpeada en los últimos años. Sabemos que la recesión económica es grande y no es solamente aquí en Arauca, sino que lo vemos a nivel nacional. Pero debemos empezar a generar alternativas, de qué manera vamos a contribuir para poder ayudar a mitigar esta recesión que se ha venido presentando y de qué manera nosotros podemos fortalecer los proyectos que la gente tiene para poder generar sus propios ingresos. El Instituto de Desarrollo Arauca de ARC se encuentra en buen estado financiero. Financieramente el IDEAR es una entidad que es autosostenible, tiene los recursos necesarios para poder colocar las diferentes líneas de crédito, tanto educativa, libranza, la línea institucional, la línea de inversión. Entonces, contamos con los recursos necesarios para empezar desde ya a colocar estos créditos y si Dios permite y se llegan a dar los resultados que estamos trabajando, a partir del mes de abril estaríamos iniciando con las líneas de crédito agropecuario y empresarial y de vivienda. El IDEAR siempre ha sido un INFIS y que el anterior gerente quedó dentro de la mesa directiva de AsoINFIS. Es que el IDEAR siempre ha sido un INFIS, lo que pasa es que hasta hace, en los últimos cuatro años, fue que la gerente del IDEAR logró quedar dentro de la directiva de AsoINFIS, pero realmente el IDEAR siempre ha sido un INFIS y lo que se ganó fue como un espacio dentro de esta asociación. Entonces, en eso no ha cambiado nada porque sigue siendo de la misma naturaleza, del mismo objeto social, en la misma misión, visión. Entonces, en la reestructuración no se modificó ninguno de esos aspectos. La gerente del IDEAR se comprometió ante los diputados de Arauca a darle toda la información que soliciten del IDEAR.